Yolanda Díaz vuelve a dispararse en su propio pie con un tuit diciendo que los ricos pagan pocos impuestos en el que en realidad lo que muestra es que a los pobres y a la clase media les han crujido a impuestos ellos. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, por suscribiros, por darle un me gusta a este vídeo y por supuesto por vuestros comentarios que siempre son interesantes. Yolanda Díaz se ha puesto muy seria, se ha puesto muy seria y ha lanzado un tuit ante un informe de Fedea en el que el titular del país de cinco días mostraba básicamente que los ricos, el percentil más rico de la población paga menos impuestos que las personas más pobres. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ella para no variar lo que está haciendo es utilizar la parte manipulada de ese informe porque una vez que se analiza ese informe y se incluyen todos los impuestos que pagan los ricos incluyendo la parte que viene imputada por impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, lo que se demuestra es que número uno, los ricos, las personas del percentil con mayor renta no pagan pocos impuestos. De hecho no pagan menos impuestos que los más pobres. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que demuestra en ese mismo gráfico es que le han crujido a impuestos el gobierno a la clase media y a los pobres. Es decir, que mientras te está diciendo que es que los ricos son muy malos y que pagan poco y que esto no es justo, esto no es justo, lo que te está en realidad mostrando es que le han crujido a impuestos a la clase media y a los pobres destruyendo completamente la renta disponible de las familias españolas que, como hemos comentado en otro vídeo, ha sido una de la pérdida mayor de renta disponible y también de renta per cápita ajustada por poder adquisitivo de la Unión Europea. Pero atención con todo esto, le han crujido a impuestos a la clase media y a los más pobres y los ricos resulta que no pagan pocos impuestos, sino que pagan muchos impuestos y pagamos muchos impuestos todos. Esa es la realidad. ¿Y todo eso para qué? Porque esto claro dice, no, es que hombre Daniel, es que esto es para el Estado y bienestar. Todo eso para disparar el gasto político. Porque claro, lo que ha hecho este gobierno ha sido disparar masivamente el gasto, que no tiene absolutamente nada que ver ni con servicios sociales, ni sanidad, ni educación, ni nada de eso, sino masivamente el gasto para embajadas de algunas regiones, para asesores, para todo tipo de gasto clientelar, decenas de miles de millones que se envían en subvenciones a organizaciones de corte ideológico afín, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se llama literalmente gasto político, gasto clientelar. Estamos hablando de más de 35 mil millones anuales de aumento de gasto político. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo básicamente es que nuestra amiga Yolanda Díaz y su gobierno, repitiendo constantemente el mensaje de la justicia social, lo que está llevando a cabo es el expolio de la clase media y de la clase más baja, y por supuesto también de los ricos. Y lo que acaba de demostrar con su tweet es que no sabe leer ni siquiera un informe. Que no os engañen.